¡Hola chicos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, ahora tenemos nueva actualización de Bomberg Glamo! ¡Oh, lo, 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 lo! Chicos, hay cosas nuevas. Hacía días que no entraba, pero hay cosas muy chulas. ¡Mira, mira, mira! ¿Tienen que nos comemos? ¿Un pack de 19 euros? ¡Hola! Vale, vale, vale. Lo haremos. Lo haremos, lo haremos. Pero primero vamos a ver todo lo que hay, chicos. Mira. Ahora hay una ruleta. Hay una ruleta que cada día puedes tirar un tiro y te pueden salir desde monedas hasta diamantes, hasta packs Cosméticos y Skins especiales Aquí seguimos con lo mismo Mirad, 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 tenemos el pase de batalla Tenemos pase de batalla ¿Qué más? Tenemos animales nuevos, chicos, tenemos animales nuevos ¿Vale? El gato que lo teníamos Conejo, el oso El smutzer, el pon, el pound, el trufi El coni, el fan, el brie El con, el groove, el rey El baby, el giro, popper, hamster Chunky, iggy Y está aquí pinja ¡Hola! El pingüino guapísimo Pinja, hola Se le ha puesto una pala Con un gusano, guapísimo Tiene habilidad especial Cúpula de hielo, hola ¿Qué hace la cúpula de hielo, chicos? ¿Queréis que coja pinja? Tenemos que coja pinja La nueva skin De Bomberground, para eso, chicos Hay que conseguir desbloquear El pase Especial, hola Tenemos una caja, ¿eh? Le damos una caja, ¿o qué? Le damos a la caja ¡Hola! ¡Venga! Dale a la caja Empezamos ya con caja, chicos A trope ¡Uy! Le viene la ruleta Ahora es diferente Ahora mira Pin, 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 pin ¡Quieto! ¡Uy! 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 Me quedo entre el pack cosmético Y el, y el, y el especial Bueno, lo voy a haber conseguido, ¿eh? No pasa nada Nos dan moneditas guapas Yo no tengo otra caja por desbloquear Aquí arriba ¡Toma! ¡Caja! ¡Dale! ¡Uy! Está guapa ahora, ¿eh? Está así como, es como era antes el, 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 el stumble, ¿eh? ¡Tin, tin, tin! ¡Monedas para mí! ¡Toma ya! Vale, 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 vale Aquí para seguir ¿Qué? ¿Aquí? ¡Hola! ¿Está otro estado? ¿Está bloqueado? ¿Dónde llegó aquí? ¿Dónde ha llegado? ¿Llega otro pelejos o qué? ¡Hola! Vale, vale, no estamos hasta aquí ¿Y esa caja de dónde ha salido? ¿Por qué tenía esa caja yo abierta? ¡Hola! ¡Buah! No sé, no me entero de nada, ¿eh? Vale, vamos, mira Si te vienes aquí Y te vienes aquí ¡Pum! Te llega hasta donde estabas Y es misteriosa Le agarracogimos Esto, esto, esto Bueno, nos quedamos un montón para la siguiente caja, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer algunas pantallas Esto es la batalla real El duelo Agarra al pato Y el bomb splash El proteja de la corona Que no acaban de sacarnos No sé por qué No lo sacan Pero está guapo, vale Diario ¡Uh! Diario ¡Cajita! ¡Otra caja! ¡Dale! ¡Llega la ruleta! ¡TiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritIf ¡Uy! El especial ¡Oh! Bien para fan Un poquito de experiencia Buenísima fan Enhorabuena, chaval Has triunfado Vale, pues hay que hacer una cosa, chicos Hay que hacer una cosa Hay que mirar a ver si hay nuevos mapas Nuevas cosas Y desbloquear a Pinja ¡Hola! ¿Cómo desbloqueamos a Pinja? Hay que activar esto Necesitamos por lo menos 100 A ver 139 ¡Hola! A 139 gemas Uh, se pone complicada la cosa Para conseguir a ping, eh, pero lo queremos O no queremos a ping ya, vale También puedo decir una cosa, comprar El pack este que tenemos aquí El pack de bienvenida que nos dan Nos quitan anuncios, yo no he visto ningún anuncio Doblan fichas, nos dan una skin legendaria Una moneda Una bonificación y 200 gemas y ya nos serviría Vamos a ver si nos va bien Alguna skin legendaria, porque de skins legendarias O sea, solo tenemos a Fang Legendaria, solo tenemos a Fang O sea, que sería muy probable que nos dieran A las que no tenemos, ¿no? Que nos dieran algún A Popper, Hamster, Chunky o a Giro Uh, puede ser Puede ser, puede ser guay, eh Porque al final solo tenemos a Fang Vale, 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 pues igual si no se da cuenta, ¿no? Vamos a hacer una partida Vamos a hacer una partida, vamos a hacer una partida Battle Royale, ¿vale? Aquí las cosas hay que Uh, que gratis que tenemos, gratis Que hay gratis Ah, gratis, monedas, vale Cogemos siempre las monedas gratis Guapísimo Uh, bien, bien, bien Luego está el tema de los Black Boost estos, eh Sabéis que se pueden gastar en conseguir Eh, eh, skins Eh, aleatorias o skins ya hechas, eh Uy, la Está guapísima, eh Guadalias, un sabor Ay, pasa que son caras, eh 80, solo tengo 81 Es que se consiguen muy pocos Black Boost Vamos a hacer una partida Y hace tiempo que no jugamos una partida, vale De batalla real, sí Empezar Vamos a, no, 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 pero espera, espera, espera No, 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 contigo no, contigo no Gato, contigo no, gato Queremos coger Luego, sí, si conseguimos ganar Vamos a desbloquear a Pink Al, al, vamos a coger a Connie Connie que nos gusta Connie, buenísimo Vale Eh Empezar Vamos con Connie, chicos Si conseguimos ganar la partida Intentaremos desbloquear a Pink A ver si me pongo Si gano Me dejan comprarme La oferta especial Buah, está guapo, eh Mira, mira, mira Uy, ahí hay un 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 picho de esos, eh No me acuerdo como se llama A ver si sabéis como se llama Es esta especie de 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 Como de lagartija Que tiene así como cosas Que es mexicana, creo, eh Ay Ahí no le da Vale, vale, vale Es que hace días que no juego Vamos allá Bombas Ay, ay, ay Que me pilla la bomba No, 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 no Me equivoco, me equivoco Me equivoco, me equivoco Me equivoco, me equivoco Vale, vamos a tirar Ay, ay, ay Vale, bomba allí Buah, hace mucho Así ya se no juego, eh Estoy un poco despistado Vamos a tirar bombas para allá Y Pum Bombas para allí Ay, 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 ay Ah Vale, vale, vale Ya me acuerdo, ya me acuerdo Pam, pam, pam Ese se pilla la bomba Se pilla la bomba Uy, uy, casi le pilla Ay, hola El ticke como salta El ticke como corre, chavales El ticke como corre Vamos a tirar bombas para abajo Bombas para abajo No nos hemos chetado mucho Hemos cogido cero estrellas Cero estrellas Somos los más malos del universo Aunque así Todavía estamos aquí Quedan solo cinco vivos Fue que ganemos, eh Que ganamos en la hechurra Hace mucho que no juego Hace días que no juego Y estoy un poco despistado Vamos a tirar bombas para abajo A ver si enganchamos a alguno Y Pum, vale No, ninguno Vamos a tirar más Y aquí viene Thomas Ah, no Timothy Timothy Ay, no le da Ala, es que tarda Tarda en disparar No sé por qué tarda en disparar Uy, uy, uy Y viene, viene, viene El cerdito valiente Cerdito valiente Toma Y bomba para ti Cerdito Bomba para ti Cerdito Sé que estás por ahí abajo Sé que estás por ahí abajo Cerdito Púmbale Uy, uy, uy Que viene, que viene Ay, ay, ay Que me engancha Uy, uy, uy Casi me da, casi me da Toma Ah, pero por qué no he dado Por qué no he dado Con la lanzadera Toma, ahora sí Vale, vale, vale Persígueme si quieres Persígueme si quieres Chaval, que vas a pillar Uy, uy, uy Hay mucha gente aquí Toma, cerdito No, no, no Le he tirado al agua ¿Por qué le he tirado al agua? Vale, cuidado, cuidado Cuidado No, no es un chatito Es el conejo Púmbale A ver si he enganchado Alguien por ahí Despistado Ahí enganchamos Alguien despistado Y... Púmbale ¿Dónde estás? Conejo Ay, no le he dado No le he dado Ay, que viene, que viene Uy, casi me da Me tiene enrodeado Me tiene enrodeado Ese va con el palo cargado No le ha dado Pero cómo me ha dado Estaba lejísimo ¿Cómo me ha podido dar? Hola Pero ese tío Que es una especie De lanzador miserioso Toma Ahí le pillo Ahí le pillo Ahí le pillo Ahí le pillo ¡Ole! Hola, me he cargado uno Vale, ha quedado por dos ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Menuda suerte! Se ha matado el solo con la bomba Vale, vale, vale Chicos, hacía días que no jugaba Y estaba un poco despisado También sí hemos ganado La primera partida Buenísima Próxima Vale, vamos a cogernos, chicos Uy, aquí tenemos cosas, eh Mira, mira, mira Uy, 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 uy Vale, vale, vale Uno piel misteriosa Mega caja Pink Otra caja Vale, chicos Pillamos esto Pillamos esto Vamos a ver Vamos a ganarnos la oferta De 19 euros Euros, 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 euros 19 monedas 19 pringliquis Y... Toma Para el gato Buenísima La esquina Vale, necesitamos, necesitamos, necesitamos Sí Mamá Mamá ¿Me puedo coger la oferta de la tienda? ¿Le pide bienvenida? Sí Vale, bien Me ha dicho que sí Me ha dicho que sí Vamos a hacerlo, chicos Vamos a hacerlo No sé cómo lo vamos a hacer Pero lo vamos a hacer Vamos allá Mi madre me pone aquí Todas las cosas Todas las cuentas Chicos, ahora no lo veis Pero estoy haciendo La compra de mi vida Hola Guapísimo Estamos procesando todos los datos A autorizar Sí Ya viene Sí Monedas Bombas diarias Gemas Sí Tenemos llama de bloquear Uh ¿Qué nos han dado? Bien A Popper Buenísimo Fichas dobles Quitamos anuncios Que no teníamos Pero nos está estuviendo Quitando los anuncios Vale, vale, vale Vamos a activar, chicos El pase de batalla Eh... Solo podemos activarlo Normal, ¿no? Sí, sí, sí Normal, normal, normal Activate Activate Buenísima Vale, vamos a cogernos, chicos La piel misteriosa Uh, el gorrito de ice cream Guapísimo Vamos a cogernos La mega caja Guapísima A ver qué nos toca A ver qué nos toca A ver qué nos toca Mega caja Tu, 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 tu Oh Para el dormilón Un poquito de experiencia Hola Aquí son tres Hola Experiencia para este Hola Hola, hay que darle Hay que dejarle que rosque Que rosque, que rosque, que rosque Que rosque, que rosque, que rosque Tres, dos, uno Para Uy Hala, pensaba que si la paraba Yo se paraba No, no Se va al que tenía que parar Vale, vale, vale Pues no la paro No la paro No la paro Más emocionante Más emocionante Más emocionante Y llegamos al paquete de emojis Buah, que ha sido la especial, ¿no? No pasa nada Emojis Que emojis será Ah El gato Así Ah El gato misterioso Bueno, 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 bueno Nos voy a haber tocado una Y aquí sí tenemos, chicos Aquí tenemos a Pinja Oh Nueva skin Cúpula de hielo Vamos a vernos a Pinja Venir aquí Vamos aquí Animales ¿Dónde estás? Pinja, amigo mío Pinja, pinja, pinja Seleccionar Hola Vamos a ¿Lo vestimos o qué? ¿Y qué te ponen aquí? Animales Ah, que tengo Que puedo mejorar algunos, ¿no? Vale, vale Sí, sí, sí Aquí vamos a Toma ya Fan Fan quiere mejorar Fan Mejorate Fan Fan, no Mejorar Mejorate, fan Ponte a tope de fuerte ¿Alguno más? Se puede mejorar Eso no, estos no Estos no Estos no Estos no Estos no Vale, vale Nos queremos poner a Pinja Pinja Seleccionar Vamos a ponerle un buen trajito A Pinja Vamos ahí ¿De qué lo vestimos? Así es lo que se Hoy se le queda bien, ¿eh? Uh Oh Oh, yeah Gorrito Mejor no ponemos nada, ¿no? De gorro Porque así le vemos el cuerpete, ¿no? Buah, así vestido Es un pingüino ¿Es un pingüino o es un pájaro? No sé qué es, eh Creo que es un pingüino Un pingüino pajarero ¡Hola! ¡Guapísimo! O así de elegantote Vale, Pinja Le vas a quedar así Es de elegantote ¿Y aquí qué le pasa? Porque, ah, no Aquí Y aquí tenemos Pum, 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 pum No, no queremos ponerle A Pinja le queda bien Este de aquí Y de bomba Tenemos estas tres Y que le queda bien Le queda bien Le queda bien a Pinja El pájaro, el pájaro El pájaroto, ¿no? El pájaro Que tiene el pájaro Vale, podríamos comprar Tenemos 75 Ah, no, no Así, así Así Podríamos comprar La cabeza de rana, eh Mira ¡Una! Sería guapa, eh Nos llegaría, eh Pero vamos a guardar gemas Por si acaso Vale, vamos allá, chicos Empezar partida Y nuevo evento Ah, también bombas Bombas, bombas, bombas Vale Va a ser real Vamos a hacer, chicos Otra partida A ver qué da Se nos da con Pinja A ver qué es dentro De la cúpula de hielo, eh Cúpula de hielo, eh Igual es de protección ¿O qué? No lo sé, ¿no? Golpa con una bomba Sí Igual es protección Igual no ataca, eh No lo sé Hay que verlo Hay que verlo Ahora a ver cómo Pinja Se defiende O cómo Pinja A ver qué hace Pinja Es el pájaro Es un pingüino, ¿no? ¿Qué es, chicos? Dejad en el comentario Si es un pingüino O, 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 o ¿Qué es? O es un pájaro Un pájaro Uh, ¿eso qué es? Una seta No, no, viene una seta Por nosotros Viene una seta Por nosotros Se cae al agua directo Hola, 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 hola Hola, hola, hola Cúpula de hielo Cúpula de hielo Ah, le quita vida Ah, lo dejan cerrar Y le quita vida Buena, 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 buena Uy, 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 uy Que viene, que viene, que viene Toma, chaval Te la comes con patatas Uy, 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 uy Gato misterioso Gato misterioso Toma Me lo he cargado Por chulo Uy, necesito el botiquín No, no, me lo he quitado Me lo he quitado Me lo he quitado No puedo salir Cúpula de hielo Cúpula de hielo Pa 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 Uy, uy, uy Vamos a tirar bombas para allí Toma, bomba pati Bomba pati, chaval Bomba pati, chaval Toma, también cerra entre bombas A ver, cerra entre bombas Te pide, te pide, te pide Te pide, te pide Necesito un botiquín, eh Necesito un botiquín Por favor, botiquín, 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 botiquín Me he cargado Uno ¡Ahhh! Me ha reventado La marieta Bola, bola Tú que portas camisola ¡Hala, hala, 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 hala! Ah, pero son equipos esos, eh Creo que van juntos, eh ¿O no? No, no van juntos No, se lo ha cargado Sí, lo ha cargado, chicos Quedan dos Queda ¡Eh! ¡Hala! Doble kill ¡Hala! ¡Buenísima! Pincha así del miedo No sé qué hace la cúpula de hielo, chicos No sé qué poder tiene Vamos a intentar averiguarlo otra vez Debe empezar Vamos a hacer otra, chicos Hay que ganar una partida con pincha Si no ¡Nos lo van a quitar! ¡Mi madre me lo quitó! ¡No, por favor! ¡No me lo quita esta pincha! Es mi pingüino favorito Pero para ser un pingüino azul es raro, ¿no? Sí, piensan que igual no es un pingüino Los pingüinos son blancos y negros, ¿no? Algunos tienen algunas cosas rocas y algunos azules Pero así, tan azul Los cabros que se llaman pincha Buah, no sabemos qué es, ¿eh? ¿Lo debe poner en algún sitio lo que es o no? No lo sé, ¿eh? Habrá que investigar, ¿eh? Habrá que investigar qué es pincha Si es un... 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 ¡Hola! Botiquines Se hubiera necesitado antes Botiquines a tope Pero no tenía Otro botiquín ¡Hola! Botiquines y botiquines Toma Vamos a tirar aquí Aquí Para romper las cajas Vamos a chetarnos un poquito A tope máquina ¡Ay, ay, ay! ¡Quien viene, quien viene, quien viene! ¡Pah! ¡Oh, oh, 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 oh! Toma Ahí, ahí se ha quedado Ah, se quedan cerrados No, no, no se quedan cerrados No sé qué le pasa No sé qué hace eso No sé... ¡Hola, hola, hola! Ahora sí que necesito un botiquín, ¿eh? Ahora sí que necesito un botiquín Necesitamos botiquines, chaval Necesitamos botiquines Ese va como loco Ese va como loco No, 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 no Con este no podemos competir Vámonos, 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 vámonos Vamos a tirar bombas para ahí ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Para allá, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Hola, hola, 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 hola! Botiquín, botiquín Botiquín, botiquín Estamos tocados de vida, ¿eh? No hay nada para aquí para conseguir botiquines, ¿eh? Así que las bombas para allá ¡Pum! Por si acaso viene alguno por ahí despistado También viene alguien Ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno ¡Pah! Aquí le pongo bombas ¡Pah, pa, 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 pa! Bombas ahí rodeadas Rodeadas, 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 rodeadas Vamos a tirar el ataque de hielo Esto es tiempo de tecido, ¿no? No lo sé ¡Ay, ay, ay, ay! Me pido la bomba Y... Bomba para arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Que vienen, que vienen, vienen! ¡Uli, me he cargado uno! Vale, 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 vale ¡Pah! Y... ¡Pah! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, cuidado con la bomba Cuidado con la bomba ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, me se pone una cosa peligrosa ¡Ah! ¡Hala! Me la he comido con patatas No me he dado tiempo ni a esquivarla Madre mía, me encanta este juego, chicos Me encanta este juego Me encanta Es súper emocionante Es de estrategia, ¿eh? Ya no es tanto de correr Pero es más de estrategia De saber dónde te colocas Y dónde no ¡Uh, amigos! Un montón de amigos, ¿eh? Pero no hay ninguno conectado No pasa nada Volvemos para atrás Y hacemos, chicos Otra partidita ¡Hay que ganar con Pincha! ¡Vamos, Pincha! Nuestro pájaro Pingüinero A ver, igual pone... Espérate, espérate, animales Igual pone lo que es, ¿no? A ver Con otra pincha El pingüino Es un pingüino Que presume de un abrigo brillante Y que anda descarado ¡Hola! Tengo cuidado No te desplumes Está pájaro Es un cliente genial Profesor del frío Y emociones en la Antártida Eh... Habilidad cúpula de hielo Pero no sabemos Qué hace la cúpula de hielo, ¿eh? Eh... ¿Alguien lo sabe? No lo sabemos Pues nada Vamos a probar otra vez Igual en la cúpula de hielo me curo Igual me curo No lo sé Igual es de protección Más que de ataque, ¿no? O igual es que dentro de la cúpula No me pueden hacer nada No lo sé Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea protección Y no sea ataque ¡Uh! Vaya cosa misteriosa Tenemos que averiguar lo que hace Pincha Es que se me da mejor Connie Porque Connie dispara desde lejos Papá Y no toca acercarme Yo de cerca soy un poco malo Porque me pongo nervioso Me pongo nervioso Si me equivoco de botones Vamos a ver Pincha Pincha es nuestro amigo Pingüi Lo vamos a cambiar de lado Ahora vamos a irnos aquí A este ladito A coger esta caja de aquí A chetarnos un poco A ponernos grandotes Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ponemos bomba Ponemos bomba Ponemos bomba Vamos a intentar abrir Todas las cajas que podamos ¡Ay! Me caigo Menos mal que me he comido el botiquín Menos mal que me he comido el botiquín Nada más caerme Tutorotorotorú He tenido suerte, chavales Vamos aquí Vamos allá A ver, a ver, a ver Rompe por aquí Rompe por aquí ¡Ay, ay, ay! Me caigo No, esa caja ya no nos sirve Esa caja se ha caído Esta bomba aquí Esta bomba aquí Esta bomba aquí Y vamos a recoger Nuestras cosas Vale Botiquín Ah, son todos botiquines Oye, no dan No dan Vamos a ir a bombas A ver si enganchamos a alguno Y... ¡Pum! ¡Vale! Nadie Nadie por aquí abajo Hola, ¿hay alguien? Hola, ¿hay alguien por aquí abajo? No, no hay nadie Hola, ¿hay alguien? Y... ¡Pum! ¡Vale! Hola ¿Hay nadie? Nadie que quiera jugar con un pingüino ¡Uh! Mira, cúpula de hielo Vale A ver, aquí ¿Me pueden atacar o qué? A ver, pico la bomba A ver si me hace algo ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Se me ha quitado! ¡Hola! No me ha dado tiempo A averiguar si Podría hacer algo o no Con la cúpula de hielo ¡Uy, uy, 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 uy! Toma Ah, esa para ti y esa para mí Vale, vale, vale Pues sí, nos la repartimos ¡Hola, hol, 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 hol Se pone peligrosa la cosa, ¿eh? Y... ¡Pum! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene el tira bombas! ¡Que viene el tira bombas! ¡Que viene el tira bombas! ¡Que viene el tira bombas! Vale, cúpula de hielo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y! ¡Pum! ¡Y! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, 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 no! ¡Mápida, mápida, 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 mápida! ¡Uy, uy, 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 uy! Estoy muerto ¡Estoy muerto, chavales! ¡Estoy muerto! ¡No me queda nada de vida! Estoy a una rayita de vida No tengo ningún botiquín Ni tengo nada No voy a poder hacer nada Sin botiquín me van a pegar un masañazo Que me va a dejar frito el tiburón Toma, tiburón, bombas para ti ¡Ay! ¡Me he caído yo solo al agua! ¡No! ¡Pincha, amigo! ¡Vamos allá! ¡Pincha! No sé lo que hace la cúpula de hielo, chicos No tengo ni idea Tiene una nueva habilidad Que no sabemos ni para qué sirve No lo sé Yo la pongo Pero dentro me hacen daño El que está dentro tampoco le quitó vida No sé lo que hace la cúpula de hielo Igual es que cuando estoy dentro Tengo más fuerza Puede ser ¿No? Dice que se va bien en los sitios helados Igual cuando estoy dentro Tiene más fuerza Pues es lo que hay que averiguar Vamos a ver Pero es que no me da tiempo Porque me enganchan y me ronean Vamos a tirar bombas Vamos a poner cúpula de hielo Y tiramos bombas desde la cúpula de hielo A ver si eso funciona o no funciona ¡Ay! Que no lo puedo ver ¡Ay! Que no lo puedo ver Ahora, 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 ahora Se me ha quedado esto un poco Un poco ¡Oh! Mira, han dado un puño Vale, 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 vale Pensaba que ya no daban estas cosas ¡Pah! Y... ¡Pah! Mira, cúpula de hielo Bomba A mí, mira, la bomba Tiene como más fuerza ¿No? ¿Tiene como fuerza o no? No lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea De lo que está pasando, chicos Toma, bomba para ti, chaval A ver si te gusta Te voy a mandar un regalo Que te va a encantar Una bomba Eh... Traicionera Se están marcando entre ellos Tenemos un botiquín Y... Bomba Misteriosa Toma Me he cargado a uno Me he cargado a uno Sí, señores Me he cargado a uno ¡Pah! Toma, chaval Bomba para ti ¡Uh! Y... Bomba para ti ¡Ey, ey, ey! Que viene Toma Toma Y... No le doy ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? ¡Pah! Y... ¡Pah! Vaya, vaya, vaya Vaya pelea de mandingos Vaya pelea de tontos ¡No, no, 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 no! ¡Que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! ¡Uy, casi me caigo! ¿Cómo se caigo? Vale, vale Ese tigre me está... Ese tigre me está... Me está... Me está tocando la tigrería, eh Ese tigre me está molestando muchísimo Tengo que ir a por él Buah, aquí abajo hay uno que... No se mete con nadie Pero está vivo a tope Y... ¡Pum, vale! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene El tigre es pesado, eh El tigre es pesado como el solo, eh Toma Ahí le pido, le pido, le pido, le pido, le pido ¿Está el tiburón volador otra vez? No, no, no Ese tío es buenísimo Ese tío es buenísimo ¡Pum, vale! Aquí va Vamos a ver, aquí Vale, vamos a tirar bombas desde aquí ¿Son bombas energéticas o qué? ¡Pua! ¡He garrado! ¡He garrado! ¡Sí! ¡Campeón del mundo! ¡De pura churra! ¡Soy el niño con más suerte del mundo mundial! Vale, chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Dadle un buen like Y hasta la próxima ¡Adiós, pincha! ¡Adiós, chicos!